Un equipo del IPL de la Universitat de València ha publicado el primer mapa de zonas climáticas locales de la ciudad. Llevamos mucho tiempo trabajando en islas de calor, hemos participado en experiencias de campo financiadas por la Agencia Espacial Europea ya en los años 90, en Madrid, en Atenas, etc. Y queríamos ver cómo respondía al problema de las islas de calor y de las olas de calor la ciudad de Valencia. El estudio también ha confirmado descubrimientos encontrados en otras ciudades. Bueno, el principal hallazgo que hemos encontrado es similar a en otros lugares. Siempre vemos que la presencia de cuerpos de agua, de jardines, disminuyen la diferencia de temperatura entre la zona rural y la zona urbana. Y luego la presencia sobre todo de edificios, el asfalto, la alta desinificación, pues genera un aumento de esta diferencia de temperatura. Cuando hablo de diferencia de temperatura me refiero a que la zona urbana alcanza temperaturas superiores a la zona rural de los alrededores. Y esto sobre todo se produce durante la noche. Otro de los hallazgos de esta investigación está relacionado con el gran cambio que ha sufrido la capital del Turia en las últimas décadas. En Valencia hemos visto en los últimos años un aumento importante de la temperatura. Y esto se ve claramente cuando se cuenta el número de noches tropicales. O sea, aquellas en que la temperatura durante la noche no baja de los 20 grados. De hecho, hoy en día ya estamos incluso utilizando el concepto de noches tórridas, cuando no baja de los 25 grados en toda la noche. Entonces hemos pasado del orden de 40 noches en los años 80 a duplicar, incluso 80 o 100 en la actualidad. Las medidas para paliar este aumento de las temperaturas apuntan en la misma dirección. Bueno, pues lo que tenemos que hacer de entrada y digamos que hay que abordarlo desde los puntos de vista. Por una parte es una acción inmediata en presencia de una ola de calor, pues intentar ofrecer a los ciudadanos refugios, digamos, climáticos, donde la temperatura sea menor que en el exterior. A la hora sobre todo de generar una ciudad que sea más resiliente, donde tengamos más vegetación, porque la vegetación disminuye la temperatura en comparación con los materiales hechos por el hombre. A nivel, digamos, general debería de planificarse desde el punto de vista urbano, es decir, que en el futuro se tengan en cuenta esta problemática a la hora de construir edificios que utilicen el enfriamiento pasivo. Como marcan los expertos, adaptar las ciudades es necesario para sus ciudadanos ante el calentamiento global, el crecimiento de las ciudades y de sus islas de calor. Universitat de València Universitat de València Universitat de València Universitat de València